Bienvenido, estás buscando una botana saludable para este verano, mantenerte hidratado y en régimen, pues no te preocupes, te enseño a preparar un pepino, pero delicioso. Hola, mi nombre es Laura y yo te enseño a cocinar saludable, así que por favor suscríbete aquí a mi canal de recetas porque cada semana tengo opciones nuevas para ti. Y si te suscribes, ya sea aquí o aquí abajo en YouTube, es totalmente gratis y te voy a ayudar a hacer que tus niños comen frutas y verduras. Y para eso, vamos a comenzar. Hace unos días fuimos mi esposo y yo a la playa y bien lindo me consintió ahora con el embarazo con un pepino partido en pedacitos con limón y chile. Y tan sencillo como eso y esto está ideal también para llevar, para poner para los niños, para la escuela. Pero un tip, no les vayas a poner el, desde antes el limón, ponles el limón así cortado a la mitad y que ellos se lo pongan a la hora del recreo, si no se puede convertir en algo muy ácido. Y miren, simplemente vamos a pelar nuestro pepino e inclusive si vas a la playa, si tienes ahora en el verano que alguno de tus niños se te insuló, que anda muy quemado, la cáscara del pepino la puedes utilizar para ponerla sobre tu rostro o sobre tu espalda y te va a ayudar a hidratar. Yo no tengo ningún problema con las semillas del pepino, pero hay personas a las que les inflaman el estómago, así que si tienes ese problema se las puede retirar con una cuchara o si no dejas, también te ayudan para limpiar el estómago esas semillitas, así que yo se las voy a dejar y ahora voy a cortar en trozos mi pepino. Estoy cortando a la mitad y luego voy a cortar en cubitos. Mira, de esta forma son fáciles de botanear. Para retirar las semillas simplemente ayúdate de una cuchara y de esta forma las vas retirando. Y listo, no más estómagos inflamados. Aquí tengo una mitad de limón, vamos a colocar limón a nuestros pepinos y un poco, si no eres de México, yo sé que no les gusta el chile en polvo, pueden utilizar un poquito de sal o inclusive un poquito de azúcar si es para los niños. Yo voy a utilizar un poquito de chile en polvo y listo. Ahora sí, una botanita bien sabrosa, súper sencilla, nutritiva, económica y perfecta para cualquier ocasión. Así que espero que todos en casa la disfruten. Les recuerdo, por aquí tenemos la receta de cómo preparar una ensalada de frutas de tiburón. Está apareciendo por aquí, así que suscríbete para recibir todo este tipo de tips. Ayúdanos con un me gusta, comparte en tus redes sociales y te vemos pronto con más recetas saludables.